¿Qué te ocurre, murciélago? ¿No hay comentarios irónicos ni amenazas? Entonces yo haré la narración. Recuerdos de nuestra familia. Comienzo contándote cómo fui penetrándote a poco en la mente de ese chico. Claro, al principio trató de resistirse. Habrías estado orgulloso de verlo tan fuerte. Pero muy pronto los suelos y las descargas surtieron efecto. Y el querido muchacho comenzó a compartir sus secretos conmigo. Secretos que ahora solo yo sé, Bruno. ¿Es cierto, Patsy? Yo lo sé todo. Y un poco como el niño que espía sus regalos de Navidad, debo admitir que estoy algo decepcionado. Detrás de toda esa parafernalia, eres solo un muchachito disfrazado llorando por mamá y papá. Sería divertido si no fuera tan patético. ¡No, al demonio me reiré igual! Si no te gustó la película, tengo diapositivas. Voy a romperte dos. Oh, Batman. Si tuvieras valor para ese tipo de diversión, lo habrías hecho hace muchos años. Yo, por otra parte... Perdiste, Batman. Robin es mío. El último sonido que escucharás será nuestra risa. ¿A qué vienes, hijito? Vas a sentir orgulloso a papá. No. ¡No! 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 Ay, Matitín, ya pasó. Enterramos al Guasón debajo de Arkham. Aparte de nosotros, el único que supo lo que pasó esa noche fue mi padre, el comisionado Gordon. Prometió guardar nuestro secreto. Con su último acto de crueldad, el Guasón nos manchó a todos con el asesinato y la mentira. Gracias por ver el video.